Hombre, yo creo que es el partido de la temporada para el club y para la institución. Me parece que el Real Madrid se puede permitir el lujo de estar varios años sin ganar la Liga de Campeones, pero en esta temporada, con los problemas económicos, no pasar a la siguiente fase de la máxima competición continental sería un palo muy muy duro, sobre todo en lo económico, para un club que evidentemente, como todos, ahora mismo no está bollante. Para Zidane, está claro que es la prueba del algodón. Yo creo que si pasa, recobrará la tranquilidad para aguantar la temporada, que le ha restado seguramente un arranque de competición bastante irregular, pero si al final el Real Madrid no es capaz de empatar o de ganarle hoy a los alemanes, es evidente que haga lo que haga Zidane, de aquí a final de temporada, su futuro como entrenador del Real Madrid estará muy comprometido.